¡Hola! ¡Yo soy Barton! ¡Mi actividad favorita en el mundo es el Playblade! De hecho, aquí tengo a mi nuevo compañero, Frank Voltrieck. Vamos a ver, con este Voltrieck lograremos a ganar... ...para siempre. Y ganar otra vez el título. ...Mundial... ...Teletubox... ...Ultimate. Aquí tenemos las piezas. Chip Voltrieck. Vamos a ver cómo se hace. Estas son las piezas que necesitamos. Vamos a ganar una pieza de... ...1, 2, 3, 4, 4 por 4. Y la vamos a poner así, ¿ok? Vamos a ganar una de estas que parezca luna amarilla. Y la vamos a poner... ...aquí. Ahí está. Y vamos a ganar una así de uno por uno. Y la vamos a poner... ...aquí. Listo. Así. Luego vamos a ganar unas planas, así de dos por dos, planas. Y las vamos a poner así. Una. Y la otra del otro lado. Yo como no tengo, la voy a poner así. Así. Y luego vamos a ganar una de uno por uno amarilla. Amor. Y la vamos a poner así. Amor. Amor. Y la vamos a ganar una de estas que tengan una lampa amarilla. Piu. Piu. Dos. Y una la vamos a poner aquí. Y la otra en el otro lado. Vamos a poner una así de círculo aquí. Así. Y para finalizar vamos a ganar otras dos lampitas de color verde para los ojos. Aquí. Y otra aquí. Así está. Chip. Aquí está el chip y aquí está la base. Vamos a ver cómo hice la base. Y pues para esto vamos a utilizar unas dos piezas de dos por cuatro anchas azules. Y luego tomaremos una así que está aquí. Y se pone y así, no sé cómo se llaman, pero vamos a ganar cuatro. Así, pero que tengan aquí cuatro y aquí dos. Vamos a ponerlas las cuatro en las cuatro esquinas. Y luego agudaremos una pieza así de dos por dos y la pondremos en el centro. Así. Ahí estuviera un poquito de la base. Para rellenar vamos a tomar una de estas cuatro planas si quieren o si quieren que tenga para agudar. No sé, como quieran, pero vamos a tomarlas y ponerlas. Ahí está. Luego vamos a tomar para hacer las alas. Vamos a tomar una de... Una, dos, tres. Así, por... Una así, tipo que tengas la pinta, pero así, que es plana. Vamos a tomar cuatro del mismo lado. Y vamos a ponerlas en las cuatro alas del Valkyrie, que pues tiene de... Tiene tres en la vida dual, pero vamos a ponerle cuatro. Porque si no sabes que sí que llorear bien cañón. Así está. Luego agudaremos o tomaremos unas así de la pinta azul. Cuatro otra vez. Y pues vamos a ponerlas en los cuatro lugares que nos faltan. Ahí está. Ahí está. Y la última. Aquí está. Así ya vamos con la mitad de la base. Vamos a tomar unas piecitas así de... Así... Circulares. De uno por uno. Y vamos a... O también pueden ser cuadradas, pero pues también... Circulares. Creo que me gustan más. Y las vamos a poner justo aquí al ladito de las de azul. Ahí. Y ahí. Todas. Luego agudaremos unas que parezcan luna. Otra vez un luna. Vamos a agudar cuatro otra vez y las pondremos en las cuatro alas. Ahí está. Ahí está. Y yo como ya no encontré de estas, voy a hacer una de dos por uno. Y pues una sola aquí. Así. O ya. O ya. Y luego, ya para terminar la base, vamos a tomar una de estas piezas. Más bien cuatro. Que tengan uno, dos, tres huequitos. Y lo vamos a poner aquí. Así. Así. Que esto no se tape. Cuatro. La ponemos en todo. Bien. Aquí. Y... Aquí. Así está la base. Aquí está la base del Valkyrie. Y... El chasis. Chasis. Y... Y... Pues este chasis. Vamos a ver cómo lo hice. Ahí está. Vamos a agudar primero dos de una por... Dos por cuatro. Estas así planas. Vamos a agudarlas. Y... Luego vamos a agudar otras de así. Aquí. Que tengan para adelante. Y las vamos a poner. Y luego pondremos esta aquí. Aquí tiene dos. Aquí tiene dos para agarrarse. Vamos a necesitar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Contando estas, seis piezas. Otra. Vamos a agarrarle. Y la pondremos aquí. Ahí. Ahí. Esta la voy a cambiar, eh. No es nada. Luego agarraremos otras cuatro. Y las pondremos ahí. Al vendedor. A las que falta. Y... Pues así quedaría. Eh... Luego... Tomaremos otras piezas. Una pieza de dos por dos. Plana. Y la pondremos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Luego... Agarraremos... Una de... Dos. Digo, cuatro. Cuatro de... Eh... Dos por cuatro. Vamos a poner estas aquí. Y así. Una arriba de otra. Porque luego ya entenderán. Para que sea compartible. Con otros veis de lego. Así. 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 Así lo aplanaremos. Luego, para hacer lo más fuerte del chasis. Para potenciar al valkyrie. Vamos a necesitar de estas piezas. No sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Pero están en ascenso. Unas así largas. Y otras... Más cortas. Como esta. Ok. Vamos a tomar una larga. Para las largas vamos a graduar... Una de... Uno por... Dos. Uno por dos. Y una chiquita... Y unas chiquitas así. Y una de uno por uno. La pondremos en esta como tipo escalera. Y esto lo pondremos aquí. Ahí está una, ¿verdad? Estas como son las más largas, las pondremos... En las, pues, más largas de estas que pusimos cuatro. Ahí la pondremos. Y pues... De estas... Las de Valkyrie. Vamos a graduar de estas más cortitas. Y pondremos una aquí. Ahí ya se tapará. Y para tapar este agujero. Vamos a graduar una desgampita. Y oja. Estas... Las pondremos aquí. Que todas se vean así, mira. Para... Para que golpee así. Porque así... Digo, para que golpee así. En giro derecho. Porque así va a potenciar al Valkyrie. Y pues ya. Solo para terminar vamos a graduar estas. Y pues lo mismo. Una de... Una por dos. Y una desgampita. Aquí está. Y la ponemos... Aquí. Es... Aquí está el chasis. Valkyrie. Y por último está... La punta. Vamos a ver cómo la hice. Esta puntita. Y ya. Por último. El driver. Vamos... A tomar estas piezas. Y pues ya verán para... Miren. ¿Para qué vamos a necesitar? Una, dos, tres. Si... Solo vimos... En esto. Es porque miren. Así. Vamos a desarmarlo otra vez. Au. Vamos a desarmarlo otra vez. Ahí está. Vamos a agarrar una de... Uno, dos. Dos por dos. Y vamos a agarrar una así circular. La vamos a poner aquí. Fíjense bien. Esto es... El nivel. Con esta piecita se le va a poner... Se le va a poner a este porque va a tener cruz. Este va a ser el nivel número tres. Del driver evolution. Luego... Si le ponemos este... Va a ser el nivel número dos. Va a actuar más agresivo. Pero si le quitamos este... Va a ser el nivel número tres. Que va a ser el más de ataque. Op. Eh... Yo lo voy a poner en el nivel... Número tres. Ahorita vamos a hacer unas pruebas de giro. Pero yo lo pondré en el número tres. Vamos a traer todo. Aquí está el chip de Valkyrie. Solo... Se le pone... Pfff... A la base. Aquí está... El chasis Valkyrie. Solo se le pone... Así. La hamburguesa. Au. Se mueve la cámara. Se mueve. Uy. Se pone así. Y... Pues el driver solo se le pone así. Y... Gira. Vamos a ver... Unas batallas con... Valkyrie. Primero vamos a hacer un nivel número tres. Luego un nivel número dos. Y al final... Nivel número... Último. Lo probaremos. Lo probaremos. A ver... Esperen. En nivel número uno. Tres, dos, uno. Y... Ahí... A ver... Cuánto... Este... Y como ven, tiene buena resistencia. En... primer modo ahora cuando vemos esta pieza para hacer el nivel número 2 ok no actuó tan ataque pero tuvo más ataque que la otra y pues por la última aunque estamos viendo que tiene buena resistencia pero no salió tan potente ahora nivel ultimati 3 2 1 ahí como ven si está bien chetado a ver déjame aprobar la cámara ahí como vieron si estuvo chetado y como vieron si estuvo chetado no se ha movido bien cañón pero ahora vamos a probarlo contra un bebé verdadero un bebé de lego ahí se le cayó un ojo dónde está el ojito aquí está el ojito se le cayó un ojo pero vamos a probarlo contra un bebé verdadero déjame lo traigo aquí está chetum kinetic chetum modo defensivo y no lo puedo poner está en modo defensivo pues sí modo defensivo pues es el único modo que tiene ¿no? es el único modo que tiene es el único modo que tiene vamos a tirarlo 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 y lo explotó lo explotó a la primera aunque le salió un poquito caro lo explotó así que vamos por el segundo round vamos a ganar otra vez yo lo sé para el Kree vamos a ganar otra vez segundo round a ver 3 2 1 y ahora 3 1 ala chaval chaval y como ven está chetadísimo en el último modo es el más chetado el último modo es el más chetado si quieren más resistencia pongan el primer modo si quieren resistencia pero también un poquitito de ataque el segundo pero el tercero se lo lleva como primero de ataque y si no lo sabían el ataque es mi es mi ¿cómo se llama? tipo favorito de Blade Blades así que pues adiós vale